Hola, hola, hola. Hola, ve, ¿cómo estás? Espérate, espérate. Antes de que pases el siguiente video, quiero hacerte una pregunta. No te vas a ir, ve, ¿cómo te ha ido? Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Para vos cuál ha sido el evento más importante de toda esta semana? Lo que ha ocupado las redes sociales. ¿Qué es aquello que te ha llamado la atención? Bueno, cada uno tendrá su historia, ¿no? Dicen que acaba loco con su cuento. Yo quiero decirte que, pues, para muchas personas pudo haber sucedido algo importante. Por ejemplo, para un adolescente, lo más importante que pudo haber sucedido esta semana es que su papá le dijera que vale para algo, que no solamente es un vago, sino que es valorado. Le dio un abrazo y le dijo campeón para adelante. Para una dama pudo haber sido respetada, valorada, de pronto por sus propios amigos que muchas veces ni siquiera la valoran. Para otros, ¿sabes cuál creo yo que pudo haber sido el evento más importante de lo que sucedió anoche? Volvieron Chino y Nacho a juntarse, a cantar después de un tiempo de pelea que tuvieron. Volvieron a cantarse y lanzar un nuevo disco. ¿No te parece como raro eso? Bien interesante. Bueno, para los mexicanos, lo más importante de la semana pudo haber sido el choque de dos trenes ahí en el DF, donde quedó un muerto y 40 heridos. Pero yo creo que lo más importante para el Perú, por ejemplo, son los 22 muertos que hay a causa... ¿Qué crees? ¿Qué voy a decir del coronavirus? A causa del dengue, lo que lleva en el año, en todo lo que es Loreto, San Martín, toda la Amazonía, han muerto 22 personas solamente por el dengue. Y ¿sabes? Aquí hay unas estadísticas al día de hoy. Mientras hay 22 muertos, en estos momentos solamente hay 28 casos registrados de coronavirus y los muertos ni siquiera llegan allá. No será más peligroso el dengue a aquellas personas que están abandonadas que el coronavirus. Y la gente sigue corriendo a comprar mercado, a comprar alcohol. ¿Sabes que hay un virus que es más letal que el coronavirus? El más letal de todos se llama el miedo. Y por eso quiero decirte lo que el miedo puede hacer en tu vida. Mira, el mayor virus es el miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando un individuo o una población entra en pánico total, su sistema inmunológico cae y ahí cualquier gripecita lo tumba a la cama. Y dicen, es el coronavirus que me está matando. Por eso existió el lunes negro. ¿Viste el lunes negro? En la bolsa de valores, petróleo, oro, dólar, todo cayó a causa del miedo. ¿A qué le tenemos miedo a los seres humanos? Bueno, le tenemos miedo a las catástrofes, le tenemos miedo a no tener dinero y por eso trabajamos 40 años y nos jubilamos ya cansados y viejitos con un 75% de la pensión. Le tenemos miedo a no contar nuestra realidad. Jóvenes, a nuestros padres, no queremos salir allí de nuestro escondito y preferimos contárselo a los amigos cuando nuestros padres deberían ser los que conocen. Pero es que a veces hay padres que parecen ogro, ¿cierto? Le tenemos miedo a la crítica, le tenemos miedo a la pobreza, le tenemos miedo a la vejez, a la muerte, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a ofender a otro, le tenemos miedo a quedar en ridículo y lo peor de todo, le tenemos miedo aún al éxito. Le tenemos miedo al coronavirus y la gente durante la semana ha dicho ¡ay, nos morimos! Cuando el mayor virus llamado miedo nos está acabando. Pero ¿sabes qué es lo interesante? No le tenemos miedo a ser indiferentes al maltrato de los niños que los violan, los maltratan y a las mujeres. A eso no le tenemos miedo. No le tenemos miedo a ser transparentes y reclamar nuestros derechos constitucionales que nos pertenecen y dejamos que hagan con nosotros lo que queramos. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo a ser indiferentes a las personas que están muriendo allá en la Amazonía del Perú por el dengue. No le tenemos miedo a ser indiferentes a aquellas personas que están necesitando nuestra mano pero pasamos por un lado y decimos primero yo, segundo yo, tercero yo. Los que tienen miedo sufren por anticipado, padecen de insonio e irritabilidad. Son así bravos, no se les puede decir nada, parece que se hubieran comido un ají. Bueno, estas personas que tienen miedo no es que sean frágiles ni menos inteligentes sino que carecen de una capacidad de poder proteger su emoción y administrar sus pensamientos. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo corre, es urgente, rápido, ansioso, corren todos. Hasta un clic tiene que ser rápido para las relaciones. Te invito, por eso, al terminar esta semana, después de haber visto todo lo que ha sucedido, a que combatamos el mayor virus, el miedo. Primero, ten confianza, esperanza y fe que no todo es malo. Segundo, tápese los oídos para que no escuche tanta información que te estresa. Tercero, active el cerebro y sea dueño de sus decisiones. Cuarto, la clave no es actuar cuando ya pa' qué. No, la clave es la prevención. Lávese las manos, cuídese, tápese como Batman y evite que otras personas puedan ser contagiadas por una gripe que mal manejada puede terminar mal. Cuide, por favor, de reunirse con los suyos y decidir qué es lo que verdaderamente les conviene y no les haga tan maldear. No dependa, por favor, del sistema, es decir, ni el gobierno, ni los medios de comunicación, ni el sector financiero. Dependa de alguien que le dé la firmeza que nada se lo está dando y lo más importante, húyele a la pereza, a la falta de compromiso contigo mismo y a los demás. Sé diferente. Recuerda, el virus del miedo, el ego, el orgullo y el egoísmo son más letales. ¡Vacunese este fin de semana! ¡Coronavirus! ¡Fuera! He dicho, bye bye.